Recibí a la empresa Coviar S.A. Es la empresa que va a limpiar los 12 kilómetros que le corresponden al río Salto. El ingeniero Damiani y el arquitecto Petropa, algo así, no sé si es ruso, apellido ruso tiene, la verdad que no entendí bien el apellido. La semana que viene comienzan con la recorrida del río y después van a trabajar retroexcavadoras de las dos manos. Creo que son dos o tres retroexcavadoras de acuerdo... Ahora están haciendo un relevamiento de la cantidad de árboles que tiene el río. Van a enanchar el río, lo que me dicen ellos, después habrá que ver, los vamos a ver trabajando con todos ustedes, 25 centímetros más la profundidad que le van a dar, más la limpieza que le hacen al río con retroexcavadoras de brazo largo. Esto es una noticia, entraron ustedes y se fueron ellos, no los pude ver, pero de todas maneras ya los vamos a ver trabajando. Ellos tienen para hacer exactamente alrededor de 12 kilómetros, si no me equivoco, 12 kilómetros de... hasta el arroyo del Tacho. No me pidan el arroyo del Tacho, tiene otro nombre también. De ahí comienza otra empresa que la van a hacer simultáneamente. De ahí hasta Arrecifes. Y también va a venir otra empresa limpiando el arroyo pergamino. Comienzan las tres empresas juntas la semana que viene. Una noticia importante para todos los ribereños y para todos aquellos que padecimos de la manera que padecimos las inundaciones. Creo que el lunes recorren y se ponen a trabajar ya. Ya tienen todo previsto, tienen lugar para habitar en Salto, es decir que esperemos, van a estar, por supuesto, tienen que trabajar con el río no inundable, pero ya están trabajando. Ya se presentaron en el día de hoy. La semana que viene nos vamos a encontrar en la ruta. Nos vamos a encontrar en la barrilla del río cuando empiecen a trabajar y irán los medios de prensa para que esto sea una realidad tan esperada por todos. El otro tema. El día miércoles, 10 de la mañana, se licita el Camino Verdier. 7 kilómetros, 300 metros del Camino Verdier. La obra, si no me equivoco, es de alrededor de 33.281.000 pesos. Nosotros vamos a ir con nuestro delegado y con gente de Verdier a participar de la licitación, estamos invitados. Se licita a las 10 de la mañana en la dirección de Vialidad Provincial. Yo creo que es una noticia importante para todos los vecinos de Verdier. Una obra tan anhelada por quienes hablan en este momento que luchó desde el primer momento y fue una promesa de campaña. Bueno, la obra está... La obra aparentemente, no sé el tiempo que tendrá, no se hace asfalto. Se hace alteo del camino, se hace el alcantarillado nuevo y se le pone una capa, me dicen, de suelo cemento con un impermeabilizado. Estaría después para poner una carpeta de asfalto. Lo que pasa es que la carpeta de asfalto no está la plata necesaria. En algún momento la pediremos. Pero bueno, esto yo creo, si la licitación, como viene marchando, que va a ser el día miércoles, es una realidad también. Así que estamos contentos con eso, muy contentos estamos realmente con estas dos obras. Son dos obras que las pedimos, en una luchamos, que es el camino a Verdier, en esta otra la venimos empujando, 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 ya salieron. Esta es una realidad. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, si me olvido algo más, me olvido algo más, Julián. Son los dos temas importantes para asfalto. Yo creo que las dos son importantes.